El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 8 de Marzo, Salmo 80 Yo soy tu Dios, escúchame Oyó Israel palabras nunca oídas He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos Clamaste en la aflicción y te libré Yo soy tu Dios, escúchame Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribah junto a la fuente Escucha pueblo mío mi advertencia Israel, si quisieras escucharme Yo soy tu Dios, escúchame No tendrás otro Dios fuera de mí Ni adorarás a dioses extranjeros Porque yo el Señor soy el Dios tuyo que te sacó de Egipto tu destierro Yo soy tu Dios, escúchame Ojalá que mi pueblo me escuchara Y cumpliera Israel mis mandamientos Comería de lo mejor de mi trigo Y yo lo saciaría con miel silvestre Yo soy tu Dios, escúchame Yo soy tu Dios, escúchame Yo soy tu Dios, escúchame Yo soy tu Dios, escúchame